¿Qué pasa troncos? En el vídeo de hoy quisiera mostraros lo que para mí es un error o lo que considero una actuación sin conocimiento porque ahora según ha ido avanzando este curso que estoy haciendo de criptomonedas me he dado cuenta de que la inversión que hicimos en el canal sobre PancakeSwap, en el token concretamente de Cake pues no la hicimos con toda la información necesaria. Ahora que hemos llegado a la parte de valoración de proyectos y valoración de tokens pues me han mostrado los compañeros un detalle que me parece bastante importante mostraros en el canal. Así que no vamos a perder ni un solo minuto y vamos a retirarnos de una operación para que vosotros también valoréis. ¿Ok? Os lo explico en un momentito que a mí no me cuesta trabajo. ¡Al lorito! Estamos en PancakeSwap, aquí hicimos un pool con el token de Cake, que cogimos Cake y nos lo trajimos aquí directamente. Parecía que lo que iba a generar era la leche, aquí podéis ver las tarifas y demás que estaba bastante bien con un interés compuesto pero ahora según hemos ido avanzando en el curso me dijeron lo siguiente, atención todos. Nos vamos a la página de CoinGecko, nos vamos exactamente al token de PancakeSwap y mirad lo que nos encontramos. Vamos, fijaros, PancakeSwap, capitalización de mercado, tanto, volumen de comercio las 24 horas, tanto, cantidad total, infinito. Entonces es cuando tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que si nosotros estamos metiéndonos en el mundo de cripto porque huimos de la inflación, lo que no podemos meternos es en un token que tiene todavía muchísima más inflación porque es infinito. Lo que ha dejado claro es que PancakeSwap genera las monedas que le da la puñetera gana motivo por el cual lo único que va a conseguir con esto es que su mercado constantemente caiga y de hecho fijaros lo que ha hecho en los últimos 180 días, aunque es verdad que también el mercado cripto no ha acompañado últimamente llevamos una bajada constante, pero bueno. Podemos verlo en Binance, que tampoco difiere mucho de lo que estamos hablando. Hemos visto una subida gordísima hasta 44,18 y de ahí lo único que ha hecho ha sido bajar el token que ahora mismo está en 7,24. ¿Esto significa que tenemos que irnos de PancakeSwap volando? No, y la respuesta la tienes en Defiyama. Si te das cuenta, el protocolo de PancakeSwap está en el número 13. Aquí lo tenéis. PancakeSwap. ¿Por qué? Porque mueve un huevo de pasta. Tiene un montón de volumen, por lo tanto te interesa estar aquí dentro. Lo que pasa es que lo que no te interesa es holdear el token de CAKE. Ese es el que hay que quitárselo del medio cuanto antes. Pero si te metes en PancakeSwap te das cuenta que tiene 4,63 billones de dólares. Esto es una barbaridad. Por lo tanto aquí tenemos un montón de volumen y por lo tanto aquí interesa hacer PULSE porque hay movimiento económico del cual puedes sacar un beneficio. Hablaremos de PULSE en un siguiente vídeo. Bien, pues volviendo entonces a PancakeSwap. ¿Qué nos encontramos? Pues que nos vamos a retirar de aquí. Si os fijáis ahora mismo en Metamask tenemos, como podéis ver aquí, 0,226 CAKE. Que se sumará a lo que vamos a retirar ahora que lo voy a hacer delante de vosotros. Vamos a darle aquí al menos. Y se sumará a lo que tengo aquí de 0,45931 más los 42,5 que se han ido generando. Damos al máximo, confirmamos, aparece la ventanita del Metamask, 0,001 BNB nos cobran y confirmamos. Y aquí lo podéis ver, una vez ya retirados tenemos aquí los 43,200 y pico CAKE. ¿Qué nos interesa hacer con esto por ejemplo? Si volvemos a PancakeSwap y nos metemos en los puntitos estos de aquí, le damos a información y nos vamos a PULSE. Podemos ver aquí el día que quiera cargar, porque esto es la hostia y nunca carga, podemos ver aquí el volumen de los PULSE más rentables que tiene PancakeSwap. Pero aún así, os recomiendo un optimizador que es lo que vamos a utilizar ahora, que es Bifi Finance. Metiéndonos en Bifi Finance, os lo dejo en descripción del vídeo, podemos ir directamente sin cambiar de red de la Binance Smart Chain. Aquí directamente podemos pinchar en donde pone todo, elegimos PancakeSwap y aquí salen todos los PULSE a los que podemos acceder haciéndolos en PancakeSwap y trayéndolos a este optimizador. Pero quiero llamaros la atención de este de aquí. ¿Qué es un optimizador? ¿Qué es este Bifi Finance? Si volvemos a PancakeSwap os puedo enseñar otra de las inversiones que yo hice en su momento. Por ejemplo, metidos en la parte de granjas, os puedo enseñar un PULSE que nos hicimos con dos monedas. Este fue uno de los que me hice hace mucho tiempo, chiquitito, si os fijáis es de 4,41 dólares, es súper pequeñito. Cogí 2 dólares de Bitcoin y otros 2 dólares de BNB. Y esto lo hice en una PULSE de liquidez. Pero cuando tú te haces un PULSE en el Metamask, te aparece una representación de esta inversión llamada LP Token, Liquidity Pool Token. Es decir, como la representación de que has metido aquí una pequeña inversión con dos monedas. Ese LP Token lo puedes meter incluso también aquí en PancakeSwap y a cambio ellos te van a dar la moneda CAKE. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Es decir, visto que tiene una inflación infinita, lo que tenemos que hacer es aprovecharnos del volumen y liquidez que tiene PancakeSwap, pero quitarnos del medio CAKE. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, mirad. Nos vamos a intercambiar. Vamos a aprovechar que tenemos CAKE con un saldo de 43. Así que vamos a aprovechar 21 monedas y las vamos a transformar en BNB. Intercambio. Vamos a coger ahora otras 21 y en este caso lo vamos a cambiar a Bitcoin. Y aquí lo tenemos. Intercambianos, tronquito. Confirmamos. Ahí lo tenemos. Como ya lo hemos cambiado ahora pues nos queda solamente un CAKE y pico. Y en Metamask pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el BNB y aquí tenemos el Bitcoin que hemos cambiado. Vamos a hacer ahora una pool de liquidez. Y más adelante os explicaré los beneficios de hacer una pool de liquidez. Donde podemos sacar un 0,3% de un intercambio de una moneda a otra. Así que nos interesa mucho tener siempre pools de liquidez. ¿Cómo se hace una pool de liquidez? Pues te vas aquí a PancakeSwap, nos metemos en la pool de liquidez. Ya grabamos las dos divisas. Primero divisa, BNB. Segunda divisa, Bitcoin. Máximo de Bitcoin. Aportamos. Y lo que nos van a dar va a ser un 0.0374904 de BNB y Bitcoin pool token. El famoso LP token. Confirmamos. Y como podéis ver aquí lo tenemos. Este es el LP token que representa la pool de liquidez de las dos. De BNB y de Bitcoin. Lo que hemos metido en PancakeSwap. Pero ahora viene la gracia. Si nosotros nos vamos a granjas y metemos aquí la pool de liquidez. Lo que vamos a recibir a cambio es la moneda Cake. Por lo tanto, esto es justo lo que vamos a evitar. Nos vamos a ir a Biffi Finance. Vamos a meter aquí dentro el LP token para que la moneda Cake nos la transforme en más interés compuesto de estas dos propias monedas. Desaparece el Cake. Nos la revierte en los propios tokens en los que hemos invertido. Tanto BNB como Bitcoin. Así que lo agregamos aquí. Lo metemos enterito. Y lo aprobamos. Y depositar todo. Confirmamos. De esta manera lo que conseguimos es que el token Cake, que se devalúa constantemente por ser infinito, ahora se revalorice aquí dentro produciendo los dos tokens que nos interesa. Esto se llama optimizador. Y de esta forma sí aprovechamos la inversión de PancakeSwap. Aprovecho para deciros una cosa muy importante. Y es que en Biffi Finance tienes la oportunidad de elegir la pool antes de hacerla en PancakeSwap. ¿Por qué razón? Porque en este caso, si os fijáis, esta pool de liquidez que hemos hecho ahora mismo tiene un API de un 5,74. Y en PancakeSwap tienes un 8,13. Vale, efectivamente evitamos el Cake. Pero tienes la opción de elegirlo antes para poder elegir una aquí que te dé muchísima más rentabilidad. Y no solamente de PancakeSwap. Es que tenéis aquí muchísimos protocolos donde podéis elegir. Porque si os fijáis al pinchar aquí en las redes, estas son todas las blockchain, todas las redes en las que trabaja Biffi Finance. Y si nos vamos al caso, por ejemplo, de Polygon, podemos observar que aquí en Polygon también tenéis un montonazo también de protocolos y de plataformas donde poder elegir una pool de liquidez. No solamente Binance. Esto es tremendo. Y es una plataforma bestial que os puede dar unas grandísimas rentabilidades. Espero haberos ayudado con esta inversión. Poco a poco vamos teniendo un poquito más de conocimiento de lo que es el mundo cripto. Y ya sabéis que aquí tenéis una lista de reproducción donde poco a poco os mostraremos muchísimo más. Porque esto es un mundo apasionante y mola mogollón. Pero como siempre nos despedimos. Pincha en este logo que sale por aquí. Pincha, pincha y suscríbete para darnos apoyo en el canal. O puedes irte a ver otro vídeo que dice YouTube que este te mola mogollón. Y ya sabéis que os quiero mucho y volveremos prontito. ¡Mua!